Nacional España, hasta oír, invita a darse de baja a Netflix por hacer bromas con el terrorismo. El presidente de la asociación, Ignacio Arzuaga, asegura que es insultante que una empresa pretenda obtener beneficios a costa de humillar a las víctimas de la banda terrorista ETA. Es hora de boicotear a los que se lucran a costa de frivolizar con el dolor y la tragedia. La película que contará en tono humorístico las peripecias de un comando preparado para atentar ha provocado la reacción de más de 27.200 ciudadanos que han escrito a los directivos de la empresa estadounidense y de MediaPro, coproductora española de la película, para pedirles que abandonen el proyecto. La petición ciudadana recuerda a los ejecutivos de Netflix y MediaPro que el terrorismo de ETA ha sido continuo en España durante cinco décadas y ha provocado el asesinato de 829 personas, entre ellos 23 niños, además del secuestro de 86 personas y miles de heridos, amenazados y extorsionados. El presidente de Asteroir aporta además otro dato. El actual director de marketing de Netflix, Antonio Ábalos, fue despedido de su anterior puesto de trabajo como en Twitter por volarse de niños con síndrome de Down. Esto explica la falta de sensibilidad de una compañía que ahora se ríe de la tragedia del terrorismo ETA, mostrando una absoluta insensibilidad con el dolor de las víctimas. España entera tiene una deuda de gratitud con las víctimas del terrorismo impagable y, desde luego, no nos vamos a callar ante el dolor que está provocándoles el anuncio de esta película, concluyer su haga.